¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Expo, tus juguetes en una edición más de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Ya esta es la cuarta parte, vamos a ver si logramos terminar todo aquí. Lástima, Fruitsi, que no pudiste venir, de verdad te has de estar arrepintiendo mucho en tu oficina, pero ni modo. Luz, ¿cómo estás? Que nos va a estar acompañando en este recorrido. Muy bien, muchas gracias Marisol, saludos a nuestros juego amigos, pero no estamos solas, aquí tenemos a alguien más. Hola, soy Bernardo Méndez y estamos en la cuarta edición, sí, si están viendo apenas este video, hay otros tres anteriores donde presentamos más juguetes. Imagínense, este es el número 4, ¿cuántos juguetes no estamos presentando? Bueno, estamos viendo aquí al fondo la línea de Bumco de Halo, que está sensacional. Y vamos con el radiocontrol de Tora Kimbler, de Taiko Radiocontrol. Está sensacional, en serio, esta es la juguetería más grande de México, no se la pierdan, si tienen la oportunidad de venir, está hasta el 6 de enero. La entrada es totalmente gratis y hay cosas increíbles que no hemos visto en otros lugares. Así es, cosas que, y a lo mejor ni siquiera veremos en otros lugares, que son exclusivamente de esta expo, de esta expo, tus juguetes, en el World Trade Center, muy cerca, pues, del Pepsi Center y de toda esta parte céntrica del Distrito Federal. Que pueden visitar, porque hay cosas increíbles, estamos viendo ahorita cosas de Polly Pocket para todas las niñas y niños también que crecimos jugando con Polly Pocket. Podemos ver todos los sets que está volviendo a esta parte de lo minimalista. Tenemos la Birthday Wishers, Wishes for a Special Birthday Girl. Todos los especiales de Barbie. Esta serie de que es Barbie Collector, que es justamente la que trae mayores detalles, tenemos de Star Trek con el señor. Con la versión de Spock. ¡Wow! Está Ujura, está Kirk, la versión de Birdie Wishes. ¡Qué bonita está esta que está aquí arriba de Birdie Look! Está muy, muy bonita. Y bueno, estas son las Collector Edition y aquí nada más y nada menos que tenemos las Barbies especiales, la Fashion Mix, la que tiene su tocador, la de colores, la que le cambias el pelo de colores, las ediciones básicas. ¡Qué bonitas están estas ediciones básicas! Porque ya no son como antes, ya no es la misma cara para todas. ¿Ya lo vieron? Sí, justamente desde que salió a principio de año esta parte de las fashionistas con los diferentes cuerpos, caras, cabellos. Y aquí encontramos algunas ediciones que no había visto en otro lugar, por eso le decimos, estén muy atentos. Esta no la había visto. ¡Ah, está muy padre! Está muy padre, está muy bonita. Porque son cuervos curvy, petit, más delgados, más altos, hay de todo. Y hay los sets ya tradicionales que conocemos y también especiales como este de gimnasia. Y lo bonito es que las piernas se le mueven, ¿no? Puedes jugar más con ellos. Y tenemos el avión de Polly Pocket, el jet de la gira de conciertos que está increíble. Y bueno, ¿qué les decimos? Yo ya me emocioné. Vamos a seguir un poquito de derecho todavía con Barbie antes de que perdamos a luz porque ya vio, ya tiene la mira algo especial. Pero estamos viendo aquí Barbie una aventura espacial de la nueva película que salió este año. Que nos presenta una Barbie totalmente diferente y también tenemos a... ¡Ay, guau! De la nueva película de Barbie, que es justamente con sus hermanas una aventura de mascota. Y es con Kelly. Tenemos todas estas nuevas versiones, nuevos vestuarios, nuevos personajes. Barbie igual sigue apostándole a las aventuras de sirena. Entonces trae esta versión de sirenas. Trae muchos peinados, muchos looks diferentes, mucho, mucha magia, ¿no? Y arriba podemos ver lo que son las casas de mañeca que nunca puede faltar, que siempre la adoramos. Y también con lo que traen ahorita que es Dreamtopia. Tenemos la casa, el castillo y el carruaje con el unicornio. Y pues por acá tenemos Hot Wheels. El autolavado triple acción de Hot Wheels. Que puedes lavarlo en tres veces al mismo tiempo. Está padrísimo. Hot Wheels. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá hay una zona de Mattel donde puedes ver todos los juguetes que están disponibles de Mattel. Pero bueno, seguimos de este lado. Seguimos con más del mundo de Barbie y ya nos perdimos. Ya estamos enfrente de las cajas. Y sí, ya me perdieron. Esas son las estrellas. Las típicas que brillan en la oscuridad que pegas en el techo y que te iluminan la noche. Y bueno, de la sensación de este año de Ever After High, hechizo de invierno. Encontramos, me gusta mucho. A muchos no les gusta la nueva reedición de caras, pero a mí sí me gustó mucho. Este cambio para mí se ve más amigable, se me ven más tiernas. Va mucho en los fans. Va mucho en quien compra las muñecas que son las mamás de las niñas y las niñas mismas. Pero a mí me gustó mucho el nuevo rostro de Apple y el nuevo rostro de Maddie. Me encantaron. Y bueno, de este lado, ¿qué tenemos aquí? A DC Superhero Girls. Que esta es la línea que a mí en lo personal me ha encantado. Por las muñecas, porque no es... Las versiones que hay de las muñecas. Y esta versión se me hace muy especial, porque tienen mucha articulación. Son más amigables para jugar, de verdad. No es como una Barbie que la tienes para juegos específicos. Este es juego rudo. Y además, chécate el cuerpo. El cuerpo de estas muñecas no es el de la Barbie tradicional. O sea, ve las piernas, la cadera. Es otro tipo de cuerpos que son muy ad hoc a los personajes de DC Superhero Girls. Y aquí están las ediciones tipo figura de acción. Para nosotros que somos coleccionistas de figuras de acción. Y es de, ok, si no te vas a comprar la muñeca. Que dices, es que la muñeca, pero salió la edición figura de acción. Y dices, wow, no, esta sí para todos mis personajes de seis. Y aparte están las niñas. Y además, ¿qué creen? Está obviamente esta edición de Batgirl, que es exclusiva. Solamente si compras toda la escuela de DC Superhero Girls. Aquí está el escudo de la Mujer Maravilla. Y el Batisinturón de Batichica. Esto está muy bonito. Y aparte está un walkie-talkie, pero versión reloj padre. Wow, estos accesorios son muy padres. Y este sí fue, creo que es mi favorito de todos. Tenemos también Monster High, que es la otra apuesta. Que están muy padres y siguen cada vez innovando. Tenemos estas versiones minis, que están padrísimas. Tenemos los personajes clásicos, Frankie, Draculaura. Y tenemos estos personajes nuevos, que son de la nueva película. De los nuevos estudiantes. Podemos ver más acá arriba, tenemos a Draculaura con unas alas como de murciélago. Y están increíbles, están padrísimos. Esta, pues, versión como un poquito anormal de nuestras queridas muñecas. Pero que aún así, te das cuenta que incluso los monstruos que tienen una belleza extraña, pero aún así siguen siendo bellos. Tenemos aquí las figuras básicas y las con diferentes vestuarios. ¿A ti te encantan estas también, verdad, Luz? ¿No? No, eres más fan de Ever After, ¿verdad? Uy, es que estas están muy padres, porque las puedes, no sé, me encanta que tienen este toque, pues sí, monstruoso, pero que te demuestran que no es malo ser un monstruo. No, que premian las diferencias, justamente lo bonito son las diferencias. Y aquí cabe destacar para todos los fans que no les haya gustado el cambio de línea, es que aquí están las muñecas clásicas de la línea anterior. ¿Qué quiere decir? Si te gustaba más Draculaura, te gustaba más Frankie, en la edición anterior las puedes venir a conseguir aquí. Todavía las hay, para que aprovechen antes de que invada toda la línea nueva con Welcome to the Monster High. Si hay ediciones de piratas, de la arrecife monstruoso, hay varias que todavía, si te faltaban en tu colección, aquí las puedes encontrar. Y bueno, vamos con las básicas de Ever After High, con lo que es la línea de bailarinas, la de básicas con playa, y de todos los personajes en su edición básica, que es esta su tercera reedición, si no me equivoco. Donde encuentras a todos los personajes, y acá tenemos a las nuevas ediciones de peinados, vestidos mágicos, y lo que fue la edición especial de este Comic Con del año pasado, que este año ya la hicieron accesible para todos, más lo de este juego de dragones, que están todas, está el wave completo, que en el mucho la buscamos, y aquí está Marla, el castillo de cuentos, y que vienen incluso con los accesorios, estos del juego de dragones me encantan, porque traen incluso los anillos especiales, que están muy, 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 muy padres. Y vamos de este lado, mira, hay cascos también, de Ever After High, de Monster High, tenemos esta parte de Action Sports, Sports, el mini golf, que todos deseamos tener un mini golf en casa. Digo, el mini futbolito, que todos deseamos tener en casa. El mini golf estaba más atrás, con los niños, lo pueden revisar, es preescolar, pero yo sé que es lo que quiere de Navidad Marisol, ya lo detectamos, pero vamos con Willy Wishart, que también es algo de lo que trae de mano de American Girl, de esta línea tan bonita, con estas cinco amigas, con unas personalidades increíbles, que a todas las niñas les van a encantar. Yo soy fan, y ya tengo a mi muñeca en la casa, junto con su set, entonces es sensacional. Me encanta también esto de que puedes ser princesa, puedes ser más aventurera, o hacer manualidades, lo que tú quieras. Jillian es mi favorita del mundo mundial. Y vamos a ver qué más hay aquí, porque hemos estado viendo los diferentes sets de juego, y están los vestidos para cambiarlas, y que sean todas unas princesas, que sean unas aventureras. Aquí está el traje de Sirenita, aquí está su mandil, el repostero, el de conejo, la mesa para hacer días de campo, que es la favorita de Ashley, entonces, vamos a ver qué más hay aquí. Mira, yo tenía uno de estos en su aquel entonces. La Barbie va a qué, bueno, la Barbie que le gustaba toda esta parte de quitación y animales. Es que Barbie siempre le ha girado de todo. Ay, tenemos Little Mommy, versión repostería, versión baño, hora de ir al baño, para aprender a ir al baño correctamente. Tenemos la carreola con su bebita, muy suave y tierna, con cuerpo, la característica siempre destacante de esto es cuerpo suave, suave, cabeza dura, pero, ay, estás disfrazada, de león, de oso, de oso panda, de ovejita, de perrito, ¡qué bonita! Y está con diferentes vestuarios. Igual, la Little Mommy aprendiendo a ir al baño, la bebita, hora de dormir, la bebita habla conmigo, la interactiva y la versión doctora. También tenemos la versión de paseos divertidos, que son de las cosas más tiernas que pueden haber. Vamos a ver, vamos a intentar qué tal andamos de puntería a jugar un poquito con juguetrán. A ver, vamos a intentar. Y tiene visión láser. Ok, vamos a jugar un ratito, protegiéndonos de Marisol a una distancia prudente. Aquí estamos bien. A ver qué tal. Y ahí va, ahí va, ahí va y... Miguel ya me está fallando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marisol? Va a intentar con la ballesta. Ok. La clase es de... Número uno. Y ahí viene. Tres, dos... ¡Viene! También tiene... Ok. ¿Quieres intentar tú? ¿No? Muchas gracias. Wow, está padrísimo. Yo soy fanática de estos. A ver, vamos a ver qué más hay. Esto que jugábamos fue este, The Shooting. Ya vimos, la ballesta o el arco con flecha. Están padrísimos. El arco y flecha. Que vienen con sus blancos, la ballesta. Están padrísimos. Y ahora sí, el golf. Aquí está el golf. El set de golf. Ahí está el golf. Está padrísimo. Ay, la canasta. Me encantaba tener besos en el patio de la casa y jugar con los primos, con los vecinos. Se ponían muy padres las retas. Tenemos de este lado, novelmex.com.mx. Guau, estas figuritas están padrísimas. Mira, ¿ya viste a la bella? No, no solo la bella. O sea, están todas las princesas. Están todos los de Intensamente. Están preciosos. Y es de, yo quiero ese, 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 ese. Eso, o sea, en algún momento pensé que iban a ser exclusivos de Disney Store. O de algunas tiendas Disney en Estados Unidos. Pero no, aquí están. Y están preciosas. El nivel de detalle. La calidad es increíble. Pero pues vamos a ver qué más hay aquí. Porque está lleno de cosas muy curiosas. Hay Tortugas Ninja, hay Power Rangers. Hay de todo aquí al parecer. Tenemos cosas Star Wars, un juguete Star Wars para probar. Cuánta fuerza hay en ti. A ver, ¿qué más hay, Bernard? Pues tenemos estos Power Rangers de la primera caricatura de la serie de los Power Rangers. Y las Tortugas Ninja, que son sensacionales estos. Figuras de Vinny. Y bueno, tenemos además, estos que siempre en la oficina es como la onda. Este tipo de cosas. Allá arriba tenemos también lo que son los audífonos. Tenemos unas lámparas especiales. Tenemos este. El de Pac-Man. El de Pac-Man está increíble. El salero y el pimientero de Pac-Man. Además puedes hacer en Bricks, al Fantasma. Y a Pac-Man. Ahí está la luz del fantasma de Pac-Man. Y de este lado tenemos a DC Originals. Este luz. Para que adornes tu cuarto. Y también hay de Mario Bros. Ahí está para que hagas hielos de Mario Bros. De este lado tenemos un montón de cosas geeks bien padres. Que está el notebook. Ah, qué bonito está. Este tipo hecha el sketch, pero es para que dibujes realmente. El Herbie que está ahí, que está bien bonito. Bueno, no es Herbie, pero pareciera. La taza de Batman que brilla en la noche. La taza de Zelda. Está padrísimo. Y el futbolito. El futbolito, el este. El trackpad. Para poner el mouse en forma de futbolito. De fútbol que la de de mini golf. Ya estamos casados con el futbolito. El ventilador. La taza en forma de lente de cámara. Tenemos las USBs de Star Wars, de Star Wars, de Transformers, de Star Trek. Aquí están las de Star Wars. Aquí están las de Tokidoki. Y miren, aquí están los Mystery Packs que están increíbles. Todos estos Mystery Packs. De Power Rangers, Tortugas Ninja, Los Experientes Secretos X, Breaking Bad, Los Beatles, Buffy, La Caza Vampiros y más. Y tenemos los Radio Controles y los... Los helicópteros de Radio Control. Aquí de Noble Mechs. Que está aquí en Expo Tus Juguetes. Y bueno, seguimos de este lado. Vamos para acá. Vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos el Air Storm Sideshot. ¡Wow! Este go-kart. Vean este go-kart de Apache que está bien padre en la avalancha. Tenemos aquí un painting kit de dinosaurios. Tenemos aquí a los fósiles de todos los animales. Pues que a lo mejor ya no nos tocaron conocer. Dinosaurios y más dinosaurios. Que está padrísimo para... Hay mucha gente que le encanta todo este reino animal. Y pues es muy padre coleccionar y encontrar cada vez más tipos de dinosaurios. Estos son unos sets muy padres. También tenemos... Mira, aquí todavía hay zona de Polly Pocket. También no habíamos entrado totalmente a la zona de Polly Pocket. Y aquí está este set que está increíble con todos los vestuarios. Que está fantástico. Aquí están todas las amigas de Polly Pocket. Y los cosplays para que le pongas cosplay a tus personajes. Aquí están todos los sets de vestuario. Y seguimos viendo todo lo que hay de Polly Pocket. Que está increíble. Para que lo chequen. Y... My Mixed Cues. Que son estos pequeños... Este... Pues que puedes cambiar. Son unos pequeños muñequitos donde le puedes poner el pelo diferente. La ropa de la ropa diferente. Tiene sus personajes. Tienen sus casas. Y... Realmente puedes hacer todo un universo de My Mini Mixed Cues. Y aquí están los Mystery Packs. Y... Vamos de este lado. Rapidísimo. Vamos para acá, para acá, para acá. Aquí está todo lo de Cats. Aquí tenemos... Todo lo de Cats. Tenemos los trenes. El tren de Cats. Los de... Los que hacen ruidos. Todos estos hacen ruidos maravillosos. Todos... Este sale el dinosaurio. Este es el Dino Howler. Ahí... Púchale. Y está súper padre. Y aquí este que se mueve también está increíble. Este... Bueno... Estos son este... Hot Wheels. Y se mueve. Mira. Mira cómo se mueve. Maravilloso. Los... Tomka. Los carros de... Construcción de Tomka. Aquí los pueden encontrar. En Expo 2. Juguetes. Y... Acá hay Minions. Y vamos a ver... Star Wars. Las... Radio Control. Del X-Wing y el Millennium Falcon. Los grandes de The Force Awakens. Aquí están los interactivos que salieron en The Force Awakens. El R2-D2. Y el BB-8. Que la verdad es que el BB-8 está increíble. Que puedes este... Jugar a control remoto. Jugar a control remoto. Y el BB-8. Y a nuestros queridos amigos de Toy Story. A Jessy La Boquerita. A Woody. A Buzz Lightyear. Miren, vienen con control remoto. Vienen con control remoto en la escena donde... Pues todos recordamos que están tratando de alcanzar el camión de mudanzas de Andy. Viene Buzz Lightyear en su empaque original. En su empaque de... Sí, de hecho. Buzz Lightyear, Lotso, Goody, Tiro al Blanco y Jessie son el empaque como... Supuestamente se vendieron originalmente las figuras. Sí, está genial porque son de colección y todos y cada uno traen el certificado de que es la versión original. Y bueno, aquí tenemos a Wally y a Eva. Esta reedición, pero realmente son los juguetes que salieron en la época de Wally y Eva. Que son interactivos, que interactúan entre ellos dos. Justo son estos mismos juguetes, no más que en otro empaque. Y aquí todavía tenemos algo de Slug Terra. Que hace un tiempo fue uno de los juguetes más exitosos. Y aquí están todavía, puedes encontrar bastantes babosas de Slug Terra. Y mira, ¿qué es esto? No sé, pero me llama mucho la atención este ratoncito como para mi gata. Que está chistoso, creo que es a control remoto. Es un ratón como a control remoto para que juegues con el gato. Que manera de molestar a las mascotas, caray. Pero aún no se entretiene a final de cuentas. Tenemos Vex Robotics, Mutant Zombie que brillan en la oscuridad. Wow, Roboraptor y Chip. Este Roboraptor se ve padre. Tenemos a Chip, Mip, Ty Crusier, los drones. Esta parte de los drones, perdón, que está padrísimo. A nosotros nos encantan los drones. Creo que también uno de los sueños frustrados en lo personal es tener un drone en mi casa. Pero de los que tienen cámara fregona. Pero bueno, eso ya en un futuro. Tenemos Polar Stromer de Dicky Toys. Los nuevos, la nueva Silverado, ya la pasamos. Los coches de Cars. Tenemos Wolf a Radio Control. Spider más Wolf. ¿Qué más tenemos por acá? La verdad, esto está muy padre. Toda la zona de Radio Control está increíble. Y vamos de este lado a ver qué más tenemos. Wow. Aquí Bernardo se ve emocionar mucho. Aquí tenemos, son exclusivos de Juguetron. Estos Rasta Radio Control, que son casi casi escala. Están padrísimos. Y los Ferrari. ¡Qué bonitos están estos Ferrari! El detalle se ve muy, muy padre. Al menos aquí en la caja. Y son exclusivos de Juguetron. Y el BMW i8, que este carro es hermoso. Hermoso en la vida real. Y en el juguete está increíble. Son exclusivos de Juguetron. Los pueden encontrar en Juguetron. Y aquí en Expo Tus Juguetes. Y además este Ciclón Fast 4 Road. Que están muy, muy, muy padres. Este está increíble. Mira, para todos los busólogos. Todos los que coleccionan autobuses. Está el Touribus. O al menos una versión del Touribus. Está fantástico. Y seguimos aquí en el boot de Juguetron. Y aquí tenemos las motos Harley Davidson. Mira qué bonitas están estas fotos. Los de Maisto. Aquí está. Y qué bonita está el de policía de Maisto. Aquí están los Burago. Los Willy. Qué precioso está el Bocho Baggen. Mira qué bonita está la combi. Y mira. El Bocho de 1950. Y la combi a control remoto. Y... La Time Machine. Y está el Tripack de la... Esa fue la manera de Bernardo decir que se emocionó mucho. Es el Tripack de la Time Machine de Back to the Future. Wow. Toda la trilogía presente. Ay, qué bonito, qué precioso. ¿Está el de la dos? El de Lorian. Wow. Está sueltos el de la dos y el de la uno. Ah, yo tengo la tres. Y acá arriba está el... Esto es impresionante. Tenemos también esta pista del Amazing Drive. Y por acá tenemos más cosas. Tenemos walkie talkies de Frozen. De Princesita Sofía y de Doctora Juguetes. Tenemos más cosas de Princesita Sofía. Este, para que vayas a dormir y o para que juegues. De Cars. De Frozen de Princesita Sofía que está increíble. Que están muy bonitos. Está la caja registradora de Minnie Mouse. Que todos tuvimos una caja registradora de algún personaje. Están los karaokes o micrófonos de Frozen. El piano de Princesita de Doctora Juguetes. También de Princesita Sofía y de Frozen. Más muñecas de Doctora Juguetes. Y trae a su compañera Lambi. Que la puedes transportar en su ambulancia, en su cochecito. Está la ambulancia de Doctora Juguetes. El Mobile Dog. Está padrísimo. Y adentro puedes guardar un chorro de cosas. Seguimos con los autos. Miren, aquí están los de Fast and the Furious. Y, ah, Gone is 60 Seconds. Este de Goodyear, Breaking Bad. Este, están padrísimos. Y, bueno, está la combi de Lost, que es muy famosa. El de Krispy Kreme. Esta es una edición especial de Motorworld. Que, pues, bueno, pueden encontrar aquí en Expo Tools Juguetes. Aquí están los Tsum Tsum. Que somos fans de esta parte de Tsum Tsum de plástico de Jack's Pacific. Y aquí está toda la colección, la serie 2. Y, pues, bueno, seguimos con... Es Happy Home. Que es para que... Órale, qué bonito está este Happy Home. Porque no solo incluye a la mamá, el papá, el perro y la hija. Sino toda la casa con todos los accesorios. Accesorios, cocina, sala, todo. Está sensacional. Están también aquí la Lulupsi. Una versión muy plush, muy linda. Ve, la Lulupsi. Y también están las mascotas. Están tan tiernos. Estos que, repite lo que tú les dices. Little Life. Y por este otro lado, chocachocón. Estos se me hacen muy tiernas. Me gustan mucho los vestidos de las muñecas. De lo que es este Your Generation. Los... Mira, 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 mira. ¡Guau! El camión de helados. Y el autocaravana. Están increíbles. El detalle. ¡Ah! El primero es el cuarto de lavado. Empezamos de derecha a izquierda. Cuarto de lavado. Seguimos con la cocina. Este es como un puesto de comida. Es un... Un truck food. Un food truck. Y... Uy, seguimos con el camión de helados que está... ¡Ay! Lo espero que se ve muy real todo lo que está ahí. Este es el restaurante. ¿Restaurante? El restaurante de... De... Pues de postres. Y también está el Jeep. Y está la tina. Y está el salón de belleza. Los accesorios. Las cosas para una pijamada. Para... Este... Ser... ¿Cofés? El kayak. ¡Guau! Está todo muy completo. Aquí están más postres. Más cajas registradoras. Están muy padres estas zonas. Tenemos como patines un poquito del diablo de princesa. Tenemos el Frosty Pop Maker. Que este... Siempre... Creo que... Cuando yo era chiquita era lo más novedoso. El poder hacer tu helado en casa. Tenemos estos kits para crear. Para hacer pulseras. Hacer dibujos. De todo lo que tú quieras. Tenemos más Shopkins. Más pequeñitos Shopkins. Con un set para que se monten. ¡Guau! Un selfie mic. ¡Ja! Para que... Tienes el micrófono como base. Y aquí está el selfie. El selfie stick. Entonces acomodas tu celular. Y parece que estás en pleno concierto. ¡Qué padre! Está muy padre. Yo quiero dos, por favor. Tenemos más Monster High. Un... ¡Guau! Una calculadora de Monster University. Que está bien bonita. Más casitas. Estamos en toda esta parte didáctica. De Fisher Price. Está muy padre. Peppa Pig. Que no puede faltar. Todo lo que traen. Y vamos a ver qué más hay acá. Aquí atrás ahorita las vamos a ver. No, es que ahorita tienes que ver a Marisol. Porque si no me la... Ahorita. Ahorita. Y las guitarras. Estas guitarras nosotros las amamos. Son La Onda. Estas cantan como perro. Y entonces... Y esas como gato. Y entonces tócalas el piano. Pero como piano o como gato o como perro. Lo cual están increíbles. Y pues todo este set. Este para jugar la carreterita. Para preescolar. Que está increíble. Aquí está para que toques. Y pues toda esta línea que está increíble. Que es exclusiva de Juguetron. Y aquí tenemos a las Old Generation. Y miren. Aquí podemos ver en funcionamiento. Cómo se ve el carro de los helados. Sí, yo quiero dos, por favor. Con todos. Tres, por favor. Y continuamos aquí con... No puede faltar de... Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser pediatra, enfermera y demás. Aquí están los trajes para los niños. Y la zona didáctica. Los clásicos de madera. Interactivos. Las marionetas. Los puppets. Para jugar con los niños. La granja. Es algo que nunca puede faltar. Que les ayuda a los niños muchísimo. Y instrumentos musicales. Este set está hermoso. Porque son clásicos. El pandero. Las maracas. El triángulo. Y por este lado está la niña Marisol jugando con su caballito. Y ya, ya me voy cabalgando. Mira, para que juegues a hacer la pizza en la casa para que hagas la comida tipo Remy. De veterinario, de pirata, de constructor. Aquí adelantito hay algo que a mí me encantó de mi alegría. Que es una máquina de coser. Pero de coser con aguja e hilo para que aprendas como tu mamá. Nada más hay que tenerle cuidado porque está. Vamos a ver. La aguja no está tan accesible pero sí se puede lastimar. Pero trae todo. En lugar del pedal trae un mouse. Eso lo hace muy padre. Y aquí tenemos los rompecabezas. La avenida 3D. Desafío 360. La cancha de futbolito portátil para la oficina. La mesa de billar para la oficina. El Aero Hockey para la oficina. El Cobra Loca. Ah, qué padre está esto. Aquí está el Magic Greeter. Y tenemos el ajedrez. Vamos al Wash Playsets para que laves tus autos. Y nada más y nada menos que Marisol. Al mismísimo topollillo de mi alegría. No me quiero bañar. No, 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 no. Que recordemos que además del programa hasta tuvo su caricatura y todo. Entonces es hermoso ver a tu apollillo todavía. Y ahí está Snoopy. Versión Plus Toy que está muy bonito. Y aparte, mueve. Mueve sus orejitas. Qué padre está. Y bueno, tenemos al Brincanguro. Ay, brincó el canguro. Y lo detuvo Marisol. Muy bien. También la pera de box. Para todos los que se puedan dedicar al box en alguna época de sus vidas. Igual está la patineta. Y ahí están los Plush Toys de Topo Jijio. Acá. Y seguimos con mi alegría. Acá tenemos los sets clásicos de set médico. Tanto la versión más girly. Marisol está de una guerrera. Y creo que quiso, o estudió esgrima. Yo creo que quiso nada más. Quise. Nada más. Fue un sueño frustrado. Tenemos el maletín de médico. Militar. Ándale. Ay, no más. Toda la parte de herramientas. Lo que es una linda feria. Una villa musical. Juegos de magia. La alfarería. Wow, o sea, todo lo que se te pudiera ocurrir querer hacer, aquí está. Todo, es que algo que siempre ha representado a mi alegría es que sacas sets de hasta lo que no pensarías que pudiera haber sets. Entonces, aquí lo encuentras todo. Crayolas. Una mini batería. Y por este otro lado tenemos a... Máquina de raspados. Multisabores. El biología. El de ciencia y óptica. Bueno. O sea, fábrica de pelotas para que hagas ciencia, ciencia repugnante. Que está para que hagas slime. Burbujas. Ay, mega burbujas. Electro plus. La plus. Ah, este está padrísimo para todos los que se van a dedicar a este tipo de cosas. Ay, anatomía tres en uno y anatomía humana. Y además hay anatomía de dinosaurios. Que no puede faltar nunca que tengas un dinosaurio en tu colección. Ya sea así los huesos, otro laboratorio jurásico, los de plástico, el planetario, el robot solar, una lagartija robótica. No, bueno. ¿Qué quieres? Aquí lo vas a encontrar. Y Marisol sigue jugando. Ya Marisol va a hacer el súper. Ahí está Marisol. Bueno, aquí se va a llevar su telescopio, el microscopio también, el set del videoscopio. Está padrísimo. ¿Qué tanto llevas? Aquí tenemos helado. Le vengo manejando lo que viene siendo el jabón corporal, los tés, la leche, el pollo, huevo, la sopa. La sopa instantánea, las legumbres, el arroz instantáneo, el queso crema, de todo un poco. Así, ¿de qué requiere, señorito? Ok, el juego de microscopio, el microscopio de video, que lo puedas ver más amplio, el microscopio con telescopio, está padrísimo. El alquimista, miren ya, este, CSI de Destroyer, con mi alegría, está genial. Casi me siento investigador, se llama. Los cristales. Ese de cristalización está padre, ese yo lo quiero. Y otro de química, con más de 100 experimentos. Los helados, las pelotas, fábrica de paletas, fábrica de polinieve. Che, ese no lo había visto. Fábrica de botanas, de helados, de gomitas. Wow. Aquí están las gomitas, los dulces. Y los sets de pequeño chef, para que sean todos unos maestros de la cocina. Los dulces, ese está padre. Ese me hubiera gustado que me llegara de Reyes Magos. Y mira, para que tienes ahí tu duya especial, para que decores tus cupcakes. Y también las donas, creo que me está dando hambre. Y que nos lo pidieron mucho, aquí está la fábrica de crepas. Que fue de los juguetes más buscados hace un poco tiempo realmente. Y por acá, creo que ya, 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 ya. Ya. No, estos siguen siendo mi alegría. Los clásicos zapatos que no pierdan faltar, tus tacones. Set de belleza, esta es toda la parte de belleza. Y lo que a mí me encantó, fueron estos. Porque no solo está el caballito, está el pony. Y no solo eso, está el dinosaurio. Dinosaurio. Yo hubiera querido un dinosaurio. Que el sonido de Godzilla. No importa, yo quiero el unicornio o el dinosaurio. Y aquí está toda la parte para que sean unas hadas, sean unas princesas llenas de color, con todo lo de belleza. Y vamos hacia allá. Vamos a ver qué más hay por acá. Que ya vimos que hay un chorro de cosas de mi alegría. Cosas con las que, comerciales con las que crecimos muchos. Vamos a ver más por acá. Está Aurora con todos sus plush toys de animales. Y no solo animales, sino también dragones. Ay, están bien bonitos. Con ojos muy grandes. Con mucho brillo, mucha ternura, mucho amor, mucho amor. Los quiero a todos. Vamos, están bien bonitos. Me encantan dragones. Están bien bonitos. ¿Y ya viste que les brilla el pecho? Sí, están tan tiernos. El puerquito. Está bien bonita. Yo quiero un puerquito de mascota. También están, obviamente, si tienes una dedicatoria especial, pues aquí tienes donde comprar uno. Están las almohaditas, están las muñecas. Ay, a mi mamá le encantaban de estas. Está bien bonita. Más o menos. Esos ositos. Están bien bonitos. Ese que estás agarrando está precioso. Está bien bonito. Mira acá este con su pijamita. Y estas figuras. Guau. De animales, de dinosaurios, de dragones, de personajes mitológicos, de gárgolas, dragones. De todo un poco. Y tenemos acá lo que es de micro. Que son toda esta parte de patines del diablo. Que era lo más divertido del mundo andar en patín del diablo. Sobre todo en bajaditas. Y no encontrar el freno correctamente. Te ibas del lado. Bien gracioso. Vamos a ver más por acá. Tenemos más cosas de Barbie. Ya entramos con Plástico Sin Pala. Con nuestros amigos de Juguetes Sin Pala. Ellos fabrican mucho de lo que hay aquí. Y esto está padrísimo. Vamos a ver Marisol. Este. Ok. Continuamos chicos. Gracias por participar Marisol. Aquí tenemos a Barbie. Una cocina Jumbo. Cocinitas de todos los diseños. Ya sea de Minnie Mouse, de Barbie. Y también los tocadores que están padrísimos. También tenemos los sartenes. Con comida. Y por este lado los clásicos que no pueden faltar. Son los juegos de té. De la bañera para el bebé. Aquí tenemos el carrito del súper de Dora. Estas teteras me encantaron. Porque traen tus chocosucaritas con malvaviscos. Tus vasos, tu pan, tu crema, tus tazas. Todo. Traen de todo un poco. Aquí está el carrito también del súper de Barbie. De Peppa Pig. Tu casa de campaña de Dora la Exploradora. Con muñecas. También de Peppa. Muy padre. Muy bonito. Tenemos incluso cuerdas para saltar. Sets de como tenis de Tortugas Ninja. Aquí están las casas de campaña. De Peppa Pig y de Dora la Exploradora. Están padrísimos. Hay un kit de donas. Allá hay el de pasteles. Allá hay un set de pasteles. Todo el juego de té de Dora la Exploradora. Para bañar a tus nenucos, a tus bebés. El carrito del súper. Estos diverticoches. Están padrísimos. Están muy, 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 muy bonitos. Ay, el kit de herramientas. Una confesión es que yo de niña era feliz con este tipo de kits. No sé por qué me hacían más feliz que los del súper. Eso no es confusión. Esos son muy genial. Porque es lo que decimos. Los juguetes no tienen género. O sea, yo me divertía enormemente jugando a luchitas con mi hermano. Este es increíble. Es el dinosaurio. Pero además es para que lo armes y lo desarmes. Tiene su taladrito y todo lo demás. Tenemos aquí un tren de Mickey. Ay, Mickey, bebé. Es lo más hermoso del mundo. Un librito interactivo. Tenemos más para acá. Aquí hay una mesa increíble con su trenecito montado ya. Sus diferentes juegos ya montados. Está padrísimo. Está muy padre. Juguetes Pigo. Y estos son juguetes clásicos que hace mucho tiempo existieron y todavía existen. Como Little People, los originales. Este era de Fisher Price. El teléfono. Dicho, muchos de estos sean de Fisher Price anteriormente. Miren qué bonitos están. Y de hecho, ¿me sostienes, Marisol? Estos personajes son actualmente muy buscados para las personas retro, para sus cajas de sus casas antiguas que están volviendo a salir. El perro ese, ¿quién no tuvo un perro de esos? El de jalarlo con cuerda. Y pues toda la línea de plásticos que está increíble que pueden encontrar aquí en Expo Tus Juguetes. Que está hasta el 6 de enero. Pueden venir a partir de que vean este video y hasta el 6 de enero. Muy bien. Y bueno, tenemos a Juguemex. Que tiene todos estos juegos de té. Juegos de té de Frozen, de Doctora Juguetes, de Distroller. De, ¿quién más? De las princesas de Disney, de Barbie. ¡El juego! Un juego de sartenes, un kit de sartenes de Barbie, Destroyer, la Disneylladas. Juego de cerámica, de porcelana. ¡Guau! Este kit de decoración de postres de Minnie. Aquí está también el set de cerámica de Juego de Té de las Princesas Disney. ¡Guau! Mira, hay uno de maquillaje de Maddie de Ever After High, que está muy bonito. Aquí hay más accesorios de Ever After, un kit de maquillaje de Minnie. Más cosas de Barbie, igual kits de maquillaje para arreglarte las uñas, los ojos. ¿Es peluca? Sí, son las pelucas de Monster High. ¡Guau! ¡Guau! Luz ya se está volviendo loca con una. Ahí se aplica, soy fan. ¿Me la compras, Marisol? Anda, anda, anda. ¿Me la compras, me la compras? Sí, sí, sí. Anda, anda, sí. Lo pensaré. Y nosotros seguimos viendo que hay más por acá. Ya terminan dando los clásicos de Impala, lo que son los montables. Este caballito es la Honda y es uno de los clásicos, pero también está la Moto Baby, que está preciosa. Y por acá tenemos los pinos, el de golf, ahora sí, el golfito, Marisol. Ahora sí, mi querido golfito. ¡Ay, hay boliche! Ya sea, ¿de qué te gusta más? Toy Story, Barbie, Princesas, Minnie, los pianos también están, los sets de también musicales, que los de esos me encanta. Y bueno, esto es un poco de lo que encontramos en este cuarto video. Sí, ya este es el cuarto video y tenemos que despedir este programa especial. Todavía nos falta, estamos, mira, ya estamos en el pasillo 9 de 11. Entonces ya, estamos por terminar, pero nos falta un video más. Nos faltan como dos videos más porque vamos a la mitad del pasillo 9, nos falta del otro lado. Así que no se lo pierdan y ver los programas anteriores. Así es, acuérdense, suscribirse al canal para estar más pendientes de todos los videos que subimos. Acuérdense que hay un video diario. Nosotros nos despedimos, vamos a seguir dando el rol en Expo Tus Juguetes. Nosotros somos Lu, yo soy Marisol, acá estaba Luz, mi querido Bernardo, acá estaba. Y nos despedimos, este fue el cuarto video de Expo Tus Juguetes. Hasta la próxima.